Con el pasar de todos estos años, Call of Duty Mobile ha estado cambiando bastante, pero específicamente me refiero a que han inventado cosas mecánicas, eventos, modos de juego, interfaces diferentes y cualquier cosa que represente progreso y cambio en este juego. Así mismo, esto ayuda bastante a que el juego sea cada vez más, mucho más completo, pero resulta que hay ciertas cosas que en este juego no tienen sentido, que son básicamente inútiles. Así que prepárate, porque en este viaje vamos a estar viendo y revisando a las cosas más inútiles, más inservibles, más sin sentido incluso, que existen actualmente en Call of Duty Mobile. Y lo mejor de lo mejor es que tú también puedes ir a comprobarlo. Así que ahora que sabes de qué se trata, ¡vamos a ello! Comenzamos con aquello que me dio la idea y me inspiró para hacer este video, estamos en Battle Royale, seleccionamos nuestro operador favorito, en mi caso es el Poltergeist. Pues ahora, vemos que tiene múltiples camuflajes para usar, que a priori esto suena bien, un camu para mi operador favorito. Es más, comenzamos utilizando este que es épico, tendría que verse increíble. Vamos y lo probamos y el resultado es... Se supone que si es un camuflaje épico tendría que verse, pero es que este operador te hace invisible. Entonces, ¿cómo demonios lo vas a usar? Pero la cosa no queda ahí, ya que tenemos otros operadores en el que el caso es bastante igual. ¿Yo para qué quiero un camuflaje para el rebobinar si ni siquiera se puede ver, salvo que juegues en primera persona y eso un milisegundo? Entonces, en última posición o en primera, como la quieras ver, se encuentran los camuflajes para operadores de Battle Royale. Porque tener un camuflaje no sirve de nada, no es tan vistoso con un caso nada más, que es la excepción, que es el del médico, que es básicamente de color púrpura. Cuando tú eres un iniciado en el juego, pues lo que te interesa es conseguirte armas, conseguirte camuflajes, hacer cualquier cosa para tener más cosas, para personalizar. Y hay un punto en el que llegas a los stickers. Y fíjate, yo nada más te voy a preguntar, ¿cuántos stickers tienes? Es más, si tú te vas a esta sección de los stickers, estoy mil por mil seguro que tienes algunos que ni siquiera sabías que tenías. Y es que esto lo considero demasiado inútil porque son muy poco vistosos. Es decir, no los vas a ver, tú estás en una partida dándole, jugando contra quien tú quieras y el arma la ves, pero no la ves con tanta atención. O el sticker no es tan grande o tan especial o tan vistoso como para que lo puedas ver sin estar observándolo. Así que esto de los stickers, creo que para personas que van empezando en el juego, viene bien, pero ya hay un punto de madurez en el que ya no los necesitas. Y esto va de la mano con el anterior, que es más, te lo muestran en el mismo trailer del juego. Y sí, se tratan de los sprites, que para empezar, ocupan un mal espacio. O sea, me estás diciendo que tengo que quitar un emote, así sea cualquier emote por poner esta cosa, que nada más sirve para pintar casi cualquier superficie que tú quieras. Tenemos que aceptarlo, los estoy criticando, pero hay que aceptarlo. Puede ser un gesto, una movida, una animación algo chistosa para trollear, para andar ahí, pues haciendo, así que como dirían, monerías, ¿vale? Pero, fuera de eso, no me sirve de nada. Menos mal que estos ya no lo sacan tanto en las ruletas, pero en sí es un item, es un objeto que en este juego actualmente, en pleno 2024, casi 2025, 5 años después de la invención de este juego, pues no sirve para nada, y volvemos a lo mismo. ¿Cuántos sprites tienes que no sabías que tenías? ¿Cuántos tienes en total y que ni siquiera te habías dado cuenta en el momento en el que te los terminaste ganando? Va a sonar bien contrario, pero es que esto sí funciona, esto sí es útil hasta cierto punto, porque por ejemplo, los créditos funcionan cuando llega a salir algo medianamente interesante en la tienda de créditos, pues vas y te los compras, ¿correcto? Está bien, está padre, pero cada cuánto pasa esto, cada cuánto pasa que ponen algo bueno en la tienda de créditos, apuesto que no es algo que pase tan seguido, entonces, fuera de eso, te la pasas acumulando créditos a lo loco. Hay jugadores que tienen 100 mil, 500 mil, 1 millón, 3 millones, porque es que nunca los han utilizado, y es que, vamos a ser sinceros, las cosas gratis como armas están mejores, aquellas que son de eventos que las mismas gratis, y no por ser gratis, tendrían que ser feas, tendrían que ser hechas sin ganas, o al menos, eso es lo que pienso yo, pero bueno, resulta que la única moneda del juego que te dan por jugar, no tiene tanta utilidad en este juego. De una vez los menciono, porque los iba a dejar afuera, y sí, nos referimos a los amuletos. Aquí tengo que ser abogado del diablo, es decir, estar de la parte de lo que estoy criticando, que es que es cierto, hay amuletos que están chidos, hay amuletos que te gustan, y que de repente se los llegas a poner a una de tus armas, por ejemplo, los amuletos de las armas míticas, pero dejando de lado eso, dejando de lado tal vez las excepciones, porque siempre las hay, incluso en este video, como te pudiste dar cuenta, tener un amuleto no representa nada, no significa una alegría, algo que te cambie el día, algo que digas, ¡Genial! ¡Me ha tocado un amuleto! ¡Esto es increíble! Pues es que eso no es así, te ganas un amuleto, le das en continuar, y se acabó. Nos vamos a otra cosa, y es que la razón es la misma, no se ven, son muy poquitos aquellos que se ven realmente, y que disfrutas tener, en cualquiera de tus armas, e incluso, cuando llegas a poner uno, lo ves al principio, y después, hasta te olvidas que está ahí. Ha llegado la hora de que me comentes, cuál de estas cosas, es la más inútil de todas, cuál realmente, si le llegan a quitar el de mañana, no te causaría nada, o hasta, al contrario, podría ser hasta una buena noticia para ti. Yo, por ejemplo, creo que tanto los stickers, como los sprites, deberán de ser totalmente removidos. Pero bueno, ha llegado tu turno, y te espero en los comentarios. ¡Suscríbete!